Hoy voy a visitar nuestro centro en Murcia, donde todo el equipo de Alvalle produce nuestros deliciosos gazpachos. Él es Antonio, agricultor de Murcia y colaborador de PepsiCo a través de Alvalle. En estos campos se cultivan los tomates y los pepinos que se convierten en nuestro gazpacho. Como él, todos los agricultores con los que cuenta PepsiCo trabajan durísimo para tener las mejores materias primas y la verdad es que lo consiguen. Aquí empieza todo. Realmente es que el gazpacho nace aquí en el campo, de todas las hortalizas que crecen aquí en la tierra. Y luego el seguimiento de todo el proceso de crecimiento de la plantación, llegar a su punto de maduración, recoger la cosecha en su momento para que llegue a la planta y esté perfecto para la elaboración del gazpacho. Y para que cuando yo ya me lo beba en casa esté en el mejor estado posible. Efectivamente, que esté rico rico. El secreto del gazpacho son las proporciones. Quiero saber cómo es que siempre sale tan bueno. Bueno, pues según la fórmula magistral que empleemos, el lote que estemos elaborando, si son de 5.000 o 7.000, intentamos respetar siempre la tolerancia y los márgenes que tenemos asignados en cada uno de los ingredientes. Yo te puedo asegurar que en cada supermercado que tú vayas y cojas un briegue de gazpacho al valle, estará en la media proporción que debe estar. ¿Qué hacemos? Cocinamos, como puede ser una olla, con una batidora y vamos a hacer el mismo proceso que puedes hacer en casa, pero trasladado aquí al laboratorio. ¿Puedo tomarme un gazpacho entonces y recordar al gazpacho que me hacía mi madre o mi abuela? Sí. Aquí, Javi y todo su equipo se encargan de seleccionar la mejor materia prima para el gazpacho y descartan aquellas que no cumplen con unos estándares de calidad. El desperdicio de la fábrica se recicla y se envía para consumo animal. Tanto el desperdicio que tira el molino, que es la vinza, pieles y etcétera, y lo que desechamos, nosotros decidimos que no vale, va hacia el animal. El orgullo nuestro es el producto, la calidad que tenemos nuestro producto. Para Pesico como compañía, ser responsable con nuestro entorno es muy importante. Y colaboramos con entidades como el Banco de Alimentos. Desde el Valle, Susana se encarga de todo. El Banco de Alimentos ha venido a llevarse el producto nuestro. Espera una gran causa y que la gente lo necesita y eso hace sentirse bien. Perdona, Fran, quería comentarte que llevamos 1.450 días sin accidentes con baja en la fábrica de Murcia. Sí, de lo cual nos sentimos muy orgullosos y equivale a 4 años sin accidentes con baja. ¿4 años enteros? Ningún accidente con baja. Quiero pasar un rato también con uno de los compañeros que hace posible que nuestros productos lleguen a las tiendas. Pues básicamente yo intervengo en que el producto llegue en las mejores condiciones al consumidor. La formación del envase, el sellado del tapón y la impresión de la fecha de velocidad. Ha sido un placer pasar el día con los compañeros de Murcia. Ahora, cada vez que me tome un gazpacho al Valle, me acordaré de Juan, Antonio, Rosario, Noelia... Gracias por confiar en nosotros.